Atenida City, la fiesta de aniversario, el evento único todo el año. Y aquí está el municipio escolar de la Sagrada Familia. Están tomando su indicación, aunque no nos han dejado la hoja de las danzas, imaginamos que va a ser esa la presentación. ¡Atenida City, listos! ¡Adelante, señor! ¡Adelante, señor! ¡Atenida City, listos! ¡La Sagrada Familia de Santa Clara! ¡Atenida City, listos! 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 ¡Danza! ¡Atenida City, listos! ¡Gracias! 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 Ahí se despide, señoras y señores, la Sagrada Familia Danza de Arequipa Invitamos a ti, Héctor, por favor De la banda